No sé por qué ya no estás aquí Te prometo que tú eras para mí Mi corazón ya se murió El fuego ya se apagó Pues tú no estás, siento un dolor Mi alma contigo se va En serio, no puedo no más El dolor que causaste en mí Todo lo que hice por ti El tiempo que yo perdí El amor que yo te di Y ahora soy infeliz ¿Por qué no estás aquí? Este gran desamor Deja un gran dolor Tú no valoraste, mi amor Y ahora quiero estar solo Recordarás el amor que yo te di Mi mundo Eres tú Y no sé por qué No sé qué sucedió Dímelo, qué fue lo que nos pasó Pues hoy no quiero nada No quiero con nadie más Solo quiero contigo Dices que solo a mi voz Pero yo tengo más sentido Este desamor Causa un gran dolor No quiero es ko No quiero con nadie más No quiero con nadie más